Saludos hermanos, hoy celebramos el día 7 de enero, feria de navidad, sábado después de la epifanía y escuchamos como todos estos días, los que no han sido de fiestas o de feria, la primera carta del apóstol San Juan y escuchamos el final del capítulo tercero y el comienzo del capítulo cuarto y viene esta lectura a darnos una luz muy particular y dice así queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él en esto conocemos que permanece en nosotros por el espíritu que él nos dio queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu sino examinad si los espíritus vienen de Dios pues muchos falsos profetas han salido de este mundo en esto podréis conocer el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios es del anticristo el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo vosotros hijos míos, sois de Dios, lo habéis vencido pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan según el mundo el mundo los escucha nosotros somos de Dios quien conoce a Dios nos escucha quien no es de Dios no nos escucha en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error bueno, hasta aquí las palabras del apóstol San Juan en esta lectura de la carta que él escribe que es su primera carta, tiene tres, esta es la primera y que, como os decía, nos da una luz enorme para nosotros en esto conocemos, decía Juan cuanto pedimos, nos lo concede si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada primera pista a lo mejor nos quejamos porque Dios nos concede lo que le pedimos y la cuestión no es esa la cuestión es si yo vivo guardando sus mandamientos y haciendo lo que a él le agrada porque ese es el caldo de cultivo para que el Señor me conceda aquello que yo le pido luego San Juan viene a hablarnos de la necesidad de examinar si los espíritus vienen o no vienen de Dios y nos habla del anticristo que ya está en el mundo de los falsos profetas que en el fondo son los que niegan la fe de la iglesia a ellos se oponen los creyentes que confiesan que Jesús es el Señor es el verbo de Dios encarnado es Dios hecho carne y esta es la diferencia entre lo que viene del buen espíritu y del mal espíritu porque el Espíritu Santo nos ha mandado que no demos fe a cualquier espíritu y nos indica el porqué de este mandato todo se centra en el Dios hecho carne no podemos secundar cualquier espíritu no damos fe a cualquier espíritu San Agustín dice alejad pues de vuestros oídos a cualquier charlatán predicador, escritor, murmurador que niegue la venida en carne de Jesucristo expulsad de vuestras casas de vuestros oídos y de vuestros corazones a los maniqueos quienes abiertamente niegan que Jesucristo vino en la carne porque entonces había una herejía que decía que el Hijo de Dios no se podía hacer hombre y no era verdaderamente hombre bueno pues ese espíritu no procede de Dios fijaros para nosotros es relativamente fácil caer en el engaño tenemos que entender que el espíritu no es algo que nosotros poseamos sino que es el espíritu el que a mí me posee y me dirige el que me lleva a aceptar el misterio de Jesucristo tal cual es nos hace fuertes y por eso nuestra confianza no se apoya en nosotros mismos ser de Jesús es aceptar su voz que se hacía audible en la iglesia hoy por eso todo cristiano se convierte en una radiante epifanía en una manifestación del Señor estamos llamados a ser vivos destellos de la divina luz de Cristo por eso la epifanía es un claro anticipo de la futura aparición del Señor ante los ojos de toda la humanidad y por eso nosotros queriendo encarnar a Cristo no hablamos para el mundo no somos del mundo como decía el apóstol San Juan al final de la lectura porque ellos son del mundo los falsos profetas hablan según el mundo el mundo les escucha no nos tiene que extrañar que el mundo no nos escuche no porque no conoce a Dios en eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error si nos dejamos guiar por los criterios evangélicos o por los criterios del mundo que Dios os bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén